CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES CREADORES DIGITALES Ah, sí, uno de los investigadores analizó cuáles eran como que las comunicaciones que tenía el Apple Tag con otros dispositivos Apple y entonces lo que hizo fue ingeniería inversa y a partir de ahí pues ya lo modificó. ¿7 mil pesos por el Apple Tag de Hermes para que me lo hackeen tan fácil? No, pues está cañando. Bueno, pero es Hermes, o sea, estás pagando más que nada por el diseño, si compras un Apple Tag te cuesta que de dos mil quinientos, ¿no? Pero el de Hermes es un llavero, o sea, sería así como, ya sabes. No, yo me voy a comprar el de dos mil quinientos, pues, porque sinceramente vale mucho. Hay un inventado en YouTube muy padre que así tiene el Apple Watch de Hermes y compró una funda para el iPad de Hermes. Bueno, se dice Hermes para los que sí tienen dinero para comprar eso, pero entonces dice inventado, ya compré esta cosa y tardó más en comprarlo que en hackearlo, o sea, estuvo muy, muy, este, muy. No, pero sí, está, está muy bueno quien lo quiera comprar, o sea, yo, por ejemplo, he comprado dispositivos, ¿tienes todo uno? ¿Cómo se llaman esos? Ah, el Tidal. 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 He comprado esos, no sé, he perdido muchas cosas y la diferencia es en que se le pudiera poner un Tidal de la Dignidad, por favor. No, no, jamás en la vida recuperaría toda la inversión, ¿no? Con la Dignidad, cada fin de semana, pero bueno. Y León sabe, León lo conoce, pero bueno. Sí, sí, sí. No entremos en detalles. Yo afortunado. Bueno, los dos, los dos lo conocen, que he perdido la Dignidad. Yo me fui a tiempo, yo me fui a tiempo. Pero, ándale, pero, o sea, Tidal lo que hace es hacer una ubicación del dispositivo con base en otros dispositivos que son Tidal, nada más. Sí, se van botando como la señal, pero si te vas a ir a. Y ya, la mayoría de los Airpods Tags es de que trabajan a través de algo que se llama Low LBT, no, Low Bluetooth Energy, LB, ¿no? Entonces, si tú tienes un dispositivo Airpods Tags, se va a comunicar con un iPhone, se va a comunicar con cualquier dispositivo Apple. Y es una de las demandas que está en proceso que puso Tidal contra Apple, que dice, estás acaparando un mercado, un mercado en el que estás entrando, en el que yo estoy, y te estás aprovechando de tus dispositivos. Pero al final de cuentas es... Pero Apple no hace eso nunca. Eso que me dices es nuevo. Sí, no, yo lo sé. Jamás lo hacen. Y si hay algún problema, pues nos vemos saliendo, ¿no? De la cervecería, ¿no? Ajá, sí. No, pero se me refiere a que es el modus operandi de Apple, o sea, ser incompatible con cualquier otra cosa. Eso sí lo ves del lado del negocio, ¿no? Pero si lo ves del lado de un usuario normal, o sea, imagínate, tú pierdes, no sé, tu... Tus llaves. Tus llaves, sí. Y los pierdes en un lugar, ¿no? Y alguien pasa con su iPhone y automáticamente se conecta a tu AirTag. Entonces, vas a saber la localización, en dónde lo perdiste. Y una localización exacta, porque aparte Apple está agregando la realidad aumentada, en el que tú puedes tomar tu iPhone y puedes identificar hacia dónde está y te va diciendo cuántos metros y está cerca o no está cerca. Entonces, es una tecnología demasiado, o sea, es una tecnología muy distante de lo que te ofrece Tidal. Entonces, está súper padre si eres un usuario Apple, ¿no? O sea, está muy genial. La única basura son los AirPods, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de eso. No, no, no. Los verdaderos inventados ya tienen los AirPods, los Macs, así. Sí, pero 15 mil pesos, no, es una exageración. No, se está fallando para la comunidad de inventadas, la verdad. La otra nota que quería comentarles rapidísimo en estas tres horas, pues es que si no viene el señor en varias semanas, pues es que hay mucho chisme atrasado. Twitter, Starsplay y Tinder ya se registraron para pagar IVA ante el SAT y ya son más de 100 empresas tecnológicas que van a ajustar sus precios, que ya nos van a cobrar acá, pero pues también ya van a tener que dar factura. Entre ellos Uber, Apple, Netflix, Spotify, Roku, Ucla, Match Group y bueno, ahí también hay varias de videojuegos. Etsy también, Domestika, Bloomberg también ya están registrados ante el SAT. Otra noticia muy chiquita es que Apple rechazó un millón de apps nuevas en 2020 por tener fallas en malware, spam, fraudes y pues son uno de los principales motivos. Y se eliminaron 48,000 aplicaciones por utilizar funciones ocultas o no documentadas. Cerca de 150,000 fueron borradas porque eran spam o copiaron otra aplicación. 215,000 aplicaciones fueron eliminadas porque recopilaran demasiados datos de usuario y otras violaciones de privacidad. 95,000 fueron bajadas por fraude y 470,000 cuentas de su programa de desarrolladores fueron dadas de baja debido a un fraude. Y bueno, no se dieron más detalles. Y por ahí también quiero recomendarles una nota que los amigos de Iram, de Shataka, tienen sobre las reseñas falsas en Amazon, que es una base de datos filtrada que revela cómo algunos de los vendedores compran estos reseñadores de 5 estrellas para poder darle un empuje a las ventas en esa plataforma. Y hasta ahí. Saludos a Steve y a Martín, aunque a Lina no los quiera. No los quiere, Martín, Steve, no los quiere. Bueno, no, no, digo, yo no, no les tiro, no les tiro nada, pero tampoco creo que nos estén siguiendo. Digo, si nos están siguiendo, pues saludos. Hay que conversar con ellos, tráetelos y acá para que hagamos un podcast. No, pues si no los quieres no van a llegar. No, estoy abriendo mi corazón para no hacerlos. Oigan, yo traigo otra nota, no es muy larga, es también algo corta, pero recientemente YouTube está pidiendo a los creadores de contenido que no están en Estados Unidos, que llenen un formato, un formulario de la hacienda de Estados Unidos, porque te tienen que retener impuestos. Como es una firma americana, Alphabet, ¿no? De alguna manera, para que te paguen a ti lo que tú estás generando de público americano, necesitan tus datos de hacienda. Entonces, pues prácticamente tienes que registrarte y dar esos datos, aunque tú no seas ciudadano americano. De hecho, justo por eso los tienes que hacer. Pero también lo ocurrió con OnlyFans, ¿no? No recuerdo con OnlyFans, pero esa, o sea, que apareciera esta nota de YouTube pidiéndote que pagues impuestos, habla de que seguramente el gobierno americano ya está pidiendo a las plataformas que no se hagan guajes, ¿verdad? Que sí paguen sus impuestos de lo generado por, ahora sí, tráfico americano, ¿no? Y en este Inter me quedan, como buen sospechosista que soy, me quedan muchas dudas en el aire. Sobre todo, por ejemplo, cómo sé que realmente el porcentaje de lo que estas plataformas me van a descontar viene directamente de Estados Unidos. Sé que hay un dashboard en donde nos indican, hay una gráfica en donde te dicen de dónde vienen las fuentes de tus vistas de contenido. Pero de alguna manera queda ese escosor de, pues, tú muy bien con la mano en la cintura, me puedes inventar los datos para descontarme un 30%, ¿no? Que yo no tengo la seguridad, ni la certeza, ni ninguna otra forma de poder corroborar que realmente sea correcto. Y por otro lado es, ¿por qué de alguna manera yo, siendo un no ciudadano de Estados Unidos, tengo que darle, proporcionarle mis datos al gobierno americano, ¿no? Entonces, este, son dos cosas que me quedan como muy en el aire. Se me antoja una discusión difícil porque entonces algunas plataformas mexicanas tendrían que también pedirle los datos a los ciudadanos de otros países para poder exentar o cobrarles impuestos. Es una materia complicada sobre, ahora sí que los límites de la ley, ¿no? Me gusta, me gusta ese tema. Y fíjate que nada más como adjuntando tu nota, este, también van a, van a, o sea, bueno, para poner en contexto, TikTok determinó ya un presupuesto para sus creadores y ahora YouTube también va a ser una plataforma XM Shorts para competir contra YouTube, este, contra, contra TikTok. Y también van a determinar un presupuestazo que tal vez puede venir de ese fondo que tú mencionas. Bueno, muy especulante, pero para poder competir y pagarles. TikTok también recientemente sacó un programa en el que te pagan por ver TikToks. Tienen un número de referencia y te están dando un cierto puntaje por estar simplemente activo en la plataforma. Entonces, pues, esta competencia entre traerse a los creadores de contenido de una plataforma u otra, pues, se los van a traer al parecer a billetazos. Entonces, está interesante, pues, también. ¿Te vas a dejar, Alina? ¿Nos vamos a dejar? Ay, es que yo todavía no tengo tantos seguidores en TikTok porque no he hecho tanta cosa, pero según yo, en algún momento lo voy a hacer. Pero, y ya dice Sergio, que no te vayas. Que no te vayas, Iram, no te vayas. Ya casi nos vamos. Pero, pues, bueno, así, así las cosas y, este, y pues, nada. Hasta aquí ya mi reporte. Igualmente, pues, este, pues, qué interesante, qué interesante programa. Pláticas muy, muy diversas y con temas, pues, ahora sí que de diferente índole. Y esperemos seguir así. Seguimos haciendo la lucha con esta entrevista que ya tenemos programada. Hagan, hagan changuitos, suena, suena muy bien. Y prepárense, traigan sus preguntas. Y ya veremos qué tal vienen los siguientes programas. Y esperemos seguir contando con su presencia, ¿no? Síganle dando ahí. Vean Coded Bias. Vean este prejuicio cifrado en Netflix. Si tienen algunas dudas, mándenoslas a loscreadoresdigitales.gmail.com para que se las podamos hacer a la directora del documental que estará con nosotros, esperemos. Y que, este, bueno, todas esas dudas, cuestiones que les hayan pasado, anécdotas, todo, todo, mándenoslo ahí. Por favor. Muy bien. Recuerden escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast. Que ahora Netflix ya también va a tener podcast, entonces vamos a tener que estar ahí también, distribuyendo la palabra de la ciberseguridad. Búsquenos en creadoresdigitales.com. ¿Pero que es audio? Sí, van a estar trabajando en su plataforma de podcast también. Wow, está genial. Muy bien. Ponte las pilas, chau. Síganos en Facebook.com diagonal, creadoresdigita, Twitter.com diagonal, creadoresdigita. Y síganos en nuestras cuentas personales de Twitter, arroba Iram, C-O-O-P de Pablo, arroba F-U-L-V-Chica-O-U-S, que es León Ramos, y arroba Alina Poulain, que soy yo. Saludos a Gaviana Sánchez, a Sergio Pagradillo. Sí, yo también te amo, Gaviana. Y a todos los que nos escucharon, en todas las comunidades de software libre, de hacking de seguridad, a la gente de ISOC. Última recomendación de la vida, chéquense el datacón en, parece como reunión drag, pero no, es reunión de datos abiertos. O sea, pues, taco, bueno, está bien. Hablando de eso, hablando de eso, Alina, qué bueno que lo recuerdes. Qué bueno que lo recuerdes. Sí tuve la oportunidad de estar un ratito en la presentación del portal de datos abiertos. Se me antoja, es una labor titánica. A mí se me hace que el drag es otro. Mira, yo tengo, si quieres un domingo vamos al cabaretito y ahí te presento a todos mis amigos. Te introduzco algo interesante. Claro, está súper padre, la verdad. Tengo unas pelucas que te podrían quedar súper padres así fuera. Jalo, no me agüito, va, va, jalo. Muy bien. Bueno, pero regresando al datacón, tuve la oportunidad de ver un cachito. ¿Qué le ponen a tacón? Está bien. Suena como a tacones, ¿verdad? Le ponen a tacón, sí. No lo había relacionado, pero ahorita que lo repetí varias veces, finalmente llegó. Mariana, Mariana, apóyame, por favor, gracias por salir aquí. Muy bien. Regresando al datacón, es la gente del INAI y lo que está haciendo es centralizando en un solo lugar toda la información, la data que producen los estados, que tienen o que tuvieron cada uno sus leyes locales de datos abiertos. Entonces, pues, lo están centralizando y ahora lo puedes consumir desde un solo portal, que es lo que están buscando. Entonces, se me antojó un poco técnico, pero realmente creo que también los que estaban asistiendo eran las organizaciones y ahora sí que los que están muy interesados en poder revisar y consultar estos datos abiertos. Están centralizando todo en este portal, entonces, sí es un poco árido, pero de verdad creo que vale la pena tener claro que hay un lugar ya donde están los datos abiertos y se están centralizando no solamente los federales, que como ya se venía centralizando antes, sino también ya se están centralizando los locales. Y eso se me antoja de verdad un trabajo, pues, ahora sí que titánico, porque, pues, es normalizar 32 entidades políticas diferentes en un solo lugar. Esas son las entidades que tenemos en México. Cada una se rige con diferentes leyes. No sé cuál es su experiencia en Latinoamérica para los que nos están viendo de otros lugares. Cómo han centralizado datos, si es que lo han logrado tener un solo portal en donde junten todos los datos abiertos del gobierno. Eso me emociona mucho porque lo podemos revisar mejor. Puedes ver. Para el periodismo, sin duda, va a ser un impulso tremendamente bueno eso. Puedes ver sueldos de cierto nivel de empleado, de gobierno, para arriba. Exactamente, un cierto rango para arriba. Es decir, los mandos bajos no están, pero la gente importante sí la tienes ya registrada en esto. Y puedes ver otro tipo de datos que son completamente abiertos, de procesos. Entonces, se me hace que se está caminando hacia la transparencia bien. Yo veo que hay muchas trabas todavía. Es decir, no están normalizados. Cada quien recuperó. Sabes, querido León, mi amiga Alina López Flores, la fundadora de La Acerradura, es que hay algunos rubros que se ponen como pendientes de poner o que no me decía o no disponible o que perdió como un recibo. O sea, hay como categorías, hay todavía en las que bailan algunos ingresos, pero el objetivo justamente es que esas categorías, pues que todo esté presentado. Sí, y también hay otros que ya los quitaron o que van a salir próximamente de la plataforma porque la ley ya no los considera como datos públicos. Entonces, hay datos que ya cambiaron de estatus y van a salir. Entonces, a eso se enfrentan las personas o estas personas que están centralizando datos. Y a la gente de sistemas, ahora sí que un saludo. Ahora sí que ya viendo a la hidra de frente con tantas cabezas, entiendo el dolor de cabeza que debe de ser y la labor titánica que están haciendo. Y pues, ahora sí que muchas gracias por la labor que hacen y siganle atorando porque necesitamos esas plataformas. Claro, y si quieren más información está en la página datacom.mx y en el perfil de, en el canal de YouTube del INAI, ahí están todas estas conferencias por si quieren revisarlas. Y sobre todo, pues me voy a robar a alguien del datacom para traerlo y poder platicar sobre todo esto con ustedes. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!